suscríbete y dale a la campanita muy buenos días pues eso suscríbete y dale a la campanita vamos a ajustar bien la pantalla que se ha ido aquí un poquito de madre y más o menos bien que tenemos por aquí pues tenemos que acta está cumpliendo está cumpliendo de momento a la perfección bitcoin con el canal ha llegado a la zona de paradiña de cuerpos hay sean para los cuerpos pero pero vale no desdeñemos en un par de días o tres estamos a día martes vamos a ver qué pasa a lo largo de la semana o que caigamos igual con un mechón de estos y el cuerpo cierre por encima o que sigamos cayendo el mechón no significa que la tercera pueda hacer un me tenga que hacer un mechón vale una mecha de este tipo sino que puede bajar con el cuerpo también y luego irse para arriba ya veremos eso no como no lo sabemos no tenemos ni idea pero si tenemos unos márgenes entre una línea y la exterior para jugar con ellos bueno pues jugaremos con ellos de momento está cumpliendo con lo previsto vamos a ver de qué forma y de qué manera podemos cuando venga el siguiente arreón pelear con él y si los precios y el mercado en general pelean contra ese siguiente arreón igual que hicieron aquí e igual que hicieron aquí para luego provocar esas salidas al alza vale bueno pues que se han producido en una dos 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 y media tres y media ocasiones respecto al resto de mercado pues bueno vamos a ver qué tenemos por aquí donde estamos ese pinientos bueno pues intentando recuperar la media de 200 porque la hemos perdido en cuatro horas esto no es bueno lo ideal hubiera sido haberse quedado parados en la de 200 pero más importante si cabe es recuperar la de 50 en diario si eso no se produce pues evidentemente pues nos iremos a otra vez a la parte de abajo otra vez a buscar un suelo si es un suelo y está aquí haciendo un hombro cabeza hombro vale que habrá ahora millones de personas millones vale con este esquema en la cabeza vale pues vamos a ver si se cumple o si no se cumple y si ese comportamiento humano de verdad va a funcionar en colectividad o va a haber otra engañifa o no sabemos que vale de momento parece que va a ese en ese camino vale veremos a ver pero si hay un rebote fuerte ahí pues sería otra vez a los cuatro mil ochocientos la zona de bueno o cuatro mil setecientos y pico que tenemos aquí marcado de estos techos esto es una falsa salida y nos fuimos para abajo ya veremos a ver vale si 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 eso funciona así y si eso funciona así arrastrará al resto de mercado junto con él que más tenemos por aquí pues de momento el dax está en negativo un 181 otra vez día de pues chungo abierto además con un gap a la baja importante del ibex 3 4 de lo mismo un 1 13 no está no está la cosa muy bollante que digamos era algo que ya preveíamos pero sin embargo bueno pues hoy bitcoin pues está haciendo ese pequeño rebote que vamos a ver cómo acaba porque esto no es como empieza ni como una sino como acaba las bolsas normal de estos días que las bolsas europeas están tan rojas y tal cual al final de su sesión recuperan un pelín y abre abre estados unidos y se recuperan un poco pero no tiene por qué siempre cumplirse así vale no tiene por qué cumplirse así en cuanto a etéreum etéreum pues está haciendo exactamente lo mismo que bitcoin intentando una pequeña recuperación esta línea de tendencia que tenemos aquí bueno pues la perdió y está intentando recuperarla y vamos a la dominancia de bitcoin que hoy está cayendo y eso es bueno para otras cosas y de momento está abrazando la del día anterior a ver si cae yo quiero que caiga más lo porque si cae vale y falla en la parte de arriba que empezará a hacer una cuña y tarde o temprano subirá y esas cosas y bueno en lo que queremos que siga cayendo pero bueno ya veremos a ver el total market sube y dominancia de bitcoin cae que quiere decir pues que algo positivo debe de haber en alco y vamos a verlo primero acciones tokenizadas twitter aguantó muy bien ayer el achuchón de hecho y sigue aguantando lo está ahí un 0 5 bueno tenemos cosas aquí pues coinbase y grayscale evidentemente ganando y envidia un pelín pero el oro se nos ha quedado ahí para hito estaba en esta plano está 0 0 0 5 ahí nada 0 0 0 6 0 0 0 6 y las manos ahí está en esta resistencia que tiene este máximo es normal ahí paró ayer hoy para vamos a ver cómo termina que esto lo dice siempre no es como empieza sino como acaba y las altcoins contra el dólar tenemos a los cortos de bitcoin subiendo siguen subiendo hoy suben menos vale hoy suben menos porque se nos han encontrado con la media de 200 vale lo que dijimos ayer se encuentra con la media 200 lateralizan un poco y luego ya ven si caen o si tiran para arriba ya lo veremos a ver en función de cómo esté el mercado en el momento que tengan que hacer el achuchón esperemos que sea los cortos que sean para abajo que tenemos pues tenemos por un lado don gmt que bueno ayer subió bastante al final se desinfló y hoy está intentando aguantar la zona a primera hora caído un poquito pero bueno vamos a ver si si lo sigue aguantando un 5% tampoco es nada después de todo lo que tiene aquí vamos a ponerlo en el logarítmico todo lo que tenía pues tampoco es una barbaridad si quitamos el logarítmico esto es la realidad de cómo se ha movido el mercado vale lo harí mico es para un plazo de tiempo más largos pero bueno por eso se nos ve aquí amorfo titan arena tenemos por aquí quiterium waves bajando un poquitito también y bueno poca leche en el lado positivo y que alpaca alpaca 18 y medio por ciento que ha estado ahí con un veintitantos pues ahí lo tenemos reventando la media de 200 el esquema que decíamos que tenían que seguir recordáis en estos días pasados hemos estado hablando de este esquema ir a por la de 200 y pasarla bueno pues alpaca de momento lo está pasando lss ha venido se ha apoyado a la misma 20 pues el próximo objetivo ir a por la media de 200 monero ya pasó la media 200 y sobre lo que lo que ha hecho alpaca pues hay retroceso y otra vez vuelta al alza htr a ésta todavía le queda un montón se ha ido es poquito al carajo bueno ésta no tiene ni vida ni está ni vida social y nada ok a te vale vale a por la media 200 que te hace pasarla apoyarse y volver a seguir es el camino que están siguiendo dar mucha volatilidad estos días si es una faena claro pero hay que tener paciencia hay que esperar porque la paciencia paga insisto una y otra vez la paciencia paga aquí porque se nos ha ido a ver se le cae lea a la ave ave que debería estar un poquito mejor se ha venido a testear la media de 50 con esta zona horizontal del apoyo anterior aquí vale y está rebotando vale ahora si pasa la media de 100 pues pueda pueda volver a construir algo pero madre mía está últimamente bastante débil y en este canal descendente que tenemos veis no pasa esta media está generando una cuña y cuando esta cuña pues termine y explote yo creo que en cualquier momento podría explotar porque ya ha pasado los dos tercios a partir de ahí en cualquier momento podría romperla si es que su objetivo es romperla ya lo veremos al farma a los axis contra el euro los hay a la zona de soporte que imagino que con los dólares que están por aquí tres cuartas de lo mismo efectivamente toque 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 está en mitad de una zona de compra si se viene la parte de abajo a lo mejor ya veremos y bueno en general pues algunas recuperaciones interesantes hasta que hay que ha subido un 485 madre mía está dentro de esta cuña gigante que el día que la rompa miedo me va a dar a mí porque para que cuando se vaya para arriba jesús la que puede liar de tu momento tuvo este arranque y lo que hemos la vuelta que nos hemos pegado de momento está en la zona golden pocket a punto de llegar ahí si nos vamos a los cierres vale estamos todavía al 50% cierre de cierre vale un poquito con 60 esto es bueno aún podemos ahí jugar un poquito 50 55 vale esto lo compro todavía queda pero bueno puede rebotar perfectamente desde ahí el visto que estaba la media de 50 justo en la zona interesante vamos a ver qué tal pero bueno no bien 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 hasta menos menos también hay menos de mí pues aquí está haciendo en la banderita está ahora tendrá que recuperar pullback aquí y lo mismo luego sigue cayendo o lo recupera y entra otra vez para esta saber porque este mercado está tan loco que madre mía pesos 429 pues también está bien vale vamos a ver las altcoins contra el bitcoin hasta aquí tenemos agua y soy un poquito rojito contra bitcoin en normal y sube ways pues eso espera estamos aquí justo tocó el 50% del canal rebotó y bueno pues vuelve a hacer lo que tenga que hacer porque tendrá que caer aquí poquito a poquito hacer una zona de consolidación y si consolida lo suficiente ahora un otro pico otro segundo pico a la línea de tendencia arriba igual quizá aquí igual quizá aquí vale es un poquito lo que buscamos en cuanto a ese trade claro en cuestión hasta que no llega donde tiene que llegar bien los 50 por ciento el canal consolidado o abajo no toco nada y oeste bim monero también ganando un 785 contra bitcoin muy bien rompiendo la línea de tendencia que tenía vale toque 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 de bastante tiempo es que no es una línea de tendencia es una tendencia que viene desde marzo del 18 hasta que toque toque pues ahí está está un poquito mal tirada así que bueno tampoco le hagáis mucho caso pero vamos ahí está intentando pelear con esa línea de marín ay justo está peleando con ella es porque claro le había puesto de un poquito así de aquella manera ahora está un poquito mejor vale toque aquí entonces bueno está justo ahí ahí peleando con ella que tiene que venirse un poquito más otra vez bueno ya la siguiente allá la romperá pero bueno para que os sirva de referencia vamos a guardarlo porque esto sí me interesan bastante y bueno pues si hubiera una caída de cualquiera otra vez a esta zona pero aunque tenemos ya un suelo dos suelos línea de tendencia si la rompe hace pulvaco lo que sea hay que estar muy atento a ver lo que va a hacer vale como digo siempre tomamos decisiones cuando pasen las cosas es decir no voy a tomar dios mío que voy a voy a ya por si acaso no 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 porque por si acaso también se pueden ir abajo vale y venirse abajo monero ahora a la zona de soporte que supone aproximadamente un 35% vale entonces no se toman las decisiones ahora se espera tenemos un cruce de líneas vale ahora que nos que más nos hace falta nos hace falta un cruce de medias tenemos cruces de medias y uno y dos que más tenemos vale tenemos un estamos una zona de resistencia así pues habría que pasarla temas porque tenemos una confluencia decir tenemos una resistencia diagonal una resistencia horizontal y estamos muy arriba sobre comprados con lo cual hay que esperar esperar a que caiga vale entonces ya tomar decisiones y esta zona en la que justo hizo máximo máximo y rompió pues es posible donde venga a apoyarse tonte un poquito por aquí recupere el r6 y luego ya pueda romper entonces si podemos entrar o si cae más y cae a la parte inferior otra vez al soporte natural jodo pues volver a intentar aprovechar un trade pero de momento no vale en este no es un momento para tomar esas decisiones no en todo caso según una decisión de corto bien esto lo que dice que no pasa y volverse loco pero extras que ya está hecho lo que tenía que hacer vale ahí está y se nada más se ha hecho una guay qué más tenemos bueno pues un poquito verde 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 bastante verde eso está bastante bien un poquito de recuperación bueno vamos a terminar con mi tiempo que al final es el que tenemos que seguir es interesante es el importante que nos guía el mercado y bueno está de momento diciendo se ha acercado a la zona de 40 y pico vale la zona de los 45 y 42 43 y ha dicho se me está haciendo un poquito duro entonces bueno aquí tendrá que tontear un poquito no veremos a veces hace banderita de esos para seguir cayendo o simplemente hacer lo que hizo con anterioridad en otras las otras ocasiones veis tenemos bueno pues aquí varios puntos distintos en los que fijaros como caímos en una hora y como caímos y eso es un poco lo que podríamos esperar cualquier cualquiera de estos esquemas tenemos tres esquemas diferentes 1 2 y 3 son los tres es lo mismo pero con tres esquemas distintos vale entonces bueno vamos a ver si lo hace si cumple con ello o si esta línea de tendencia que tenemos aquí diagonal pues es capaz de frenarlo no lo sé yo no no lo creo porque tampoco creo que sea demasiado importante pero bueno sí que puede ser este pullback y a partir de ahí volver a seguir a la parte superior del canal porque fijaros la línea de tendencia que viene desde noviembre un toque y dos toques ahora este apoyo justo ahí además curioso es el tercer toque coincide con la parte inferior del canal y coincide en la diagonal de esa línea de tendencia es una confluencia importante por eso sabíamos que debería funcionar pero pero eso no quiere decir que el margen que tenemos aquí vale en diario lo crucemos y en una hora pues sea pues algo así podría ser perfectamente así que bueno vamos a tener paciencia chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chao